Nos vamos a dar el lujo que nos damos varias mañanas de la semana de tratar de entender de la mano de Pablo Galeano un poquito la política de esta Argentina. Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy buen día. Hola, ¿cómo andas, Raulo? Todo bien, por suerte. Gracias por este llamado. Me alegro mucho, me alegro mucho. Nada, vos sabés que dábamos cuenta esta mañana al inicio del programa de que, bueno, por fin, digo yo, por fin, la CGT salió de esta parálisis, ¿no? La parálisis que le daba de alguna manera el sal del mismo color que el gobierno. Bueno, parece que definitivamente la gente de la CGT está definitivamente preocupada por los salarios, ¿no? Parece que están viendo también inclusive de qué manera encaran los actos por el primero de mayo, el Día del Trabajador, es un día icónico para ellos. Y en medio de esto, bueno, nada, Alberto, frente al plenario del PJ, que verá qué hace, cómo atiende este clamor que está proponiendo la Cámpora y la reta que se ve con Jorge Macri. Bueno, hay varias cosas de las cuales nos podemos agarrar para que me cuentes tu opinión de la política argentina tan difícil y tan compleja, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, hiciste un recorrido hasta incompleto y ya es difícil abarcar todo lo que pasa, ¿no? Pero bueno, si te parece, creo que es un dato interesante y novedoso, como bien vos lo definís, el tema de que los sindicatos hayan salido de abajo de las piedras. La verdad que es una pena que nunca se haya podido hacer una reforma sindical como la gente, ¿no? Esto sin caer en el discurso facilista de decir que todos los sindicatos le hacen mal a la libre economía y en realidad lo único que quieren es que son mafias y lo único que quieren beneficio para los capos y nada más, ¿no? Yo creo que el gran problema fue allá por el 83 o empezaba la democracia no haber hecho una reforma sindical como la gente. Bueno, ustedes se acordarán que Alfonsín intentó hacer algo por un voto que creo que fue de Xavi, no se pudo conseguir. Sí, yo era chico, recuerdo que se hablaba del pacto sindical militar, también un montón de cuestiones que terminaron por embarrar bastante esa situación, ¿no? Y me acuerdo que yo de Xavi, sí. Sí, 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 lo del pacto militar sindical fue parte de la campaña previa a la asunción de Alfonsín, ¿no? Se lo trataba de vincular al peronismo con lo peor del sindicalismo, bueno. Y de hecho, vos sabés que, bueno, la historia terminó dando la razón o echando por tierra algunas declaraciones, pero vos fíjate que se supo después que había una especie de pacto o acuerdo entre los militares que salían y los candidatos del peronismo, para justamente no avanzar con los juicios y todas las cosas. Exacto, exacto. No debemos ganar a Alfonsín finalmente. O sea que ese pacto anda dando vueltas. Exacto. Pero eso fue parte de la campaña presidencial. Después, ya en el Congreso, con el Congreso en funcionamiento, se trató de llevar una ley de reforma laboral que, bueno, no se pudo concretar y de ahí es más, obviamente, el poder de los sindicatos sigue intacto y no le pudieron tocar nada. Y es cierto, se comportaron desgraciadamente más que como representantes de los trabajadores en calidad de socios, en función de sus colores políticos, ¿no? En este caso, del peronismo. Entonces, depende del peronismo que subía, estaban más o menos de acuerdo, si no era peronista, bueno, le costaba más a los gobiernos negociar. Y hoy por hoy, lo que notamos sí es, claramente, unos primeros años de gestión de Alberto Fernández, donde estaban abajo de las piedras, como decimos, y después, bueno, ahora, con el día del trabajador que se viene y todo, y con una situación, ya que no se puede tapar el sol con las manos. Absolutamente. La verdad que... Absolutamente. Vos sabés que... Tenían que hablar y... Sí. Sí, no, tal cual. Te escucho hablar de los sindicatos y de este poder tan enorme que tienen, y me pongo, no sé si tendríamos que hacer un mea culpa, porque estamos permanentemente hablando que es hora de renovar la clase política, es hora, bueno, mi ley sale con la casta, pero sí es cierto que más de una vez nos quejamos de que están siempre los mismos, ¿no? Que votamos siempre los mismos. Esto terminó en algún momento con el que se vayan todos, al final no se fue ninguno, o se cambiaron un poquito, pero digo, deberíamos hacer un mea culpa, porque nosotros laburamos y tenemos relación, nos guste o no, con los sindicatos, y no estamos reclamando con tanta vehemencia la renovación del sindicalismo, que estos sí, digo, se renuevan porque se mueren, solo por eso, ¿no? ¿Vos te refieres al periodismo o a la sociedad en general? No, a la sociedad en general, a la sociedad en general, me refiero en cualquier ámbito, ¿no? Que me parece que no estamos reclamando con la vehemencia que se debería reclamar, o por lo menos plantear, la necesidad de una renovación sindical, no solo en sus, tal vez en sus ideas o en sus modos, sino también en sus protagonistas, ¿no? Me parece que es algo que ya viene siendo hora, ¿no? Sí, 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 y es cierto lo que vos decís, si vos los conocés a los personajes, igualmente a mí nunca me gusta meter a todos en la misma forma. No, no, por supuesto, no, no, no. Estos discursos facilistas de todos los políticos son malos, todos los políticos son corruptos y todos los militares son malos y los sindicalistas son mafiosos, y esto le hace daño a todos, a las instituciones, a la política, y a quién beneficia, también se pregunta uno, porque estos discursos, obviamente, cuanto más débiles son los sindicatos, pensemos en el mundo ideal, en el paraíso, cuando más débiles son los sindicatos, menos representación y poder tienen los trabajadores, la parte débil. Esa es la razón de ser el sindicato, pero claro, se desvirtuó en función de malos manejos. Yo creo que hay sindicatos y sindicatos, y sindicalistas y sindicalistas, yo creo que ahí no vamos a nombrar los malos ejemplos, porque bueno, ya estaríamos con la necesidad de plantar denuncias judiciales directamente. Sí, tal cual, exacto. Pero hay buenos ejemplos, vos tenés, por ejemplo, el caso del Palacio de los Bancarios, es muy respetado por todas las fuerzas políticas, él es muy cristinista, ¿no? Pero vos pensaste que debe ser uno de los políticos que más complicadas era de primero por apoyar a Cristina, segundo por ser sindicalista. Sin embargo, vos hablás con todo el arco político, es una persona muy respetada, entonces tenés casos donde te dan alguna esperanza de que se pueda construir a un distinto nivel sindical. Y el caso de Palacio, estrictamente, me imagino que sus representados también deben tenerlo en buena consideración. Siempre decimos cuando hay paritarias que todos soñamos con ser balcarios, ¿no? Sí, es más, claro, se ha convertido en una especie de faro o de medida, ¿no? Sí, sí, sí. Del resto de los sindicatos que nunca llegan a arreglar lo bien que arreglan. Ahora vos fijate, el otro día hablaba con gente de APL, ese sindicato del personal legislativo de la Nación, y hablábamos de esto, ¿no? De las paritarias. Y decían, mira, nosotros, por más buenas negociaciones que hagamos y por mejor número que obtengamos, nunca en estos momentos vamos a dejar satisfechos a los trabajadores. Esto te habla de la realidad económica, ¿no? Que no hay número que nos sirva porque se ha disparado todo tanto y realmente siempre las paritarias llegan tarde y con un porcentaje de ajuste que no es suficiente. La realidad es esa. El país demuestra en este tipo de situaciones cómo está, en dónde estamos parados, ¿no? Está igual. Es un momento muy complicado. Tal cual. ¿Cómo crees, Pablo, que reaccionará, digo, el oficialismo? Me imagino que debe estar preocupado porque este escenario político está evidentemente complicado y se le suma ahora la queja, como decíamos, de la CGT, que es una astilla al mismo palo, ¿no? ¿De qué manera reaccionará el oficialismo o lo dejará a un costadito? Bueno, no sé, se acerca el primero de mayo y decíamos que es una fecha emblemática, ¿no? Para ellos, y de alguna manera es muy posible que ese día surjan muchas críticas hacia lo que es el manejo del oficialismo respecto de la crisis, ¿no? Sí, sí. Igualmente, ¿qué más? ¿Qué peor puede estar el gobierno? Sí. La realidad sola, no hace falta que salga la discursión a los sindicalistas, te muestra cómo está la situación económica, ¿no? Yo creo que los discursos van a oscilar, estoy haciendo una... Es especulación pura, no una información, pero van a oscilar entre la herencia recibida del macrismo y situaciones que realmente, yo lo hablé el otro día con un diputado del Frente para la Victoria, y digo, muchachos, ustedes qué mala suerte que tuvieron, es la verdad. ¿Por qué más allá de la deuda externa de Macri y todo, que era algo desinnegable? De Macri no, en realidad que viene arrastrando la fundación ya desde hace bastante tiempo, las malas gestiones económicas en general. Más allá de eso, después tuviste la pandemia, una sequía que no se daba hace 100 años, no te falta nada, ¿no? El precio del petróleo que viene en baja, la suba del dólar internacional, inflación a nivel internacional, bueno, realmente es un escenario tritísimo. Es cierto que también manejaron muy mal la cosa, ¿no? Pero vos me preguntabas qué es lo que va a hacer el gobierno en función de los que claramente van a ser discursos duros, porque la realidad es dura. Yo creo que mucho margen de maniobra no tiene. No tiene. Poner la mejilla, en todo caso, y tratar de seguir para adelante. Y negociar, bueno, con los sindicatos más amigos los que todavía tengan, de tratar de no personalizar en Alberto las críticas, de no ponerle nombre y apellido, y tratar de que sean discursos que además de la situación y cuáles son las necesidades. Realmente es una pena que estemos en este momento, que sea justo campaña electoral, porque la Argentina tiene objetivamente un escenario futuro en el cual después de llegar a ir bien. La crisis internacional y nuestras capacidades potenciales en materia de energía nos hacen pensar, y todos los estudios indican eso, por lo menos algo que pase en alguna capa, hasta su inesperada, ya sea pandemia o una sequía especial o algo parecido, pero en cuatro o cinco años nosotros podemos empezar a ajustar los números, no de la macro, y esto, bueno, impactaría, esperemos. El tema es cómo se pasa esto, ¿no? Sí. Cómo pasamos estos tres, cuatro años. Si lo pasamos aguantando, tratando de que la gente sufra lo menos posible, o, bueno, como decimos, la única forma de salir es, bueno, con un fuerte ajuste, impacte en todos, y, bueno, en algún momento el resultado va a ser bueno, tanto de ese recontra o reajuste, pero no por el ajuste mismo, sino por las condiciones macro, como de haber sostenido una situación que parece insostenible, esto es aguantar los planes sociales, luchar contra la inflación de una forma más tranquila y no tan drástica. Pero, bueno, hay que ver la gente hasta cuánto aguanta y qué aguanta. Yo creo que en cuatro o cinco años todo indica que andaríamos mejor. Sí, es verdad lo que decís, el termómetro pasa a estar ya del lado de la gente, ¿no? Cuánto aguanta la gente este derrotero de sinsabores, ¿no? Que venimos viviendo desde hace bastante tiempo y que a veces uno se levanta a la mañana y parece no tener fin, ¿no? Después llega un momento en que uno se pone tal vez a mirar en lo que puede llegar a suceder. Vos bien decís que hay algunos números que pueden llegar a favorecernos y se genera, si querés, una suerte de terciopelo esperanzador, ¿no? Esperando eso. Que, bueno, uno dice, bueno, ¿cuándo llegará? Pero al mismo tiempo es verdad que, bueno, el gobierno ya está dando susurras y tratando de dejar todo sin que de alguna manera lo afecte tanto, ¿no? Porque no solo surge lo de la CGT, sino tenemos ahora este acampe enorme que se está trasladando hacia el Ministerio de Desarrollo, bueno, y eso hace que todo le sea más difícil y el hecho de que esté tan a la vista la gente protestando hace que también se ponga más desmanifiesto que ellos son los culpables, ¿no? No sé si me explico. El hecho de que la gente se queje muestra que quien está al frente de todo no está haciendo bien las cosas. Y en el medio de todo esto las mezquindades que han surgido en su momento con la oposición, ¿no? Que, bueno, ahora parece que están poniendo paños fríos. Nosotros allá nos enteramos que Larreta y Macri y Jorge se reunieron y plantaron claramente la posibilidad de que haya un solo candidato en ciudad, bueno, tratando de poner paños fríos, ¿no? Pero, bueno, está difícil para el ciudadano común, ¿no? No solo caminar, sino entender. Sí, claro, y termina molestándole también esta cosa de campaña, ¿no? Sí, sí, sí. Que es natural que se dé en estos tiempos, pero hay campañas y campañas, ¿no? Hay campañas que son más desagradables en cuanto al paladar de la gente porque son campañas en las cuales parece o que está todo bien o son manifestaciones hasta medio ridículas y circenses que la gente normalmente se da cuenta que es para el videíto de Instagram y realmente no caen esas cosas bien. Pero, bueno, son momentos particulares, son de campaña, en las cuales se trata de señalar a la gente de la mejor forma posible y a veces se simplifica demasiado los discursos y eso puede generar algún problema. Yo creo que eso explica algunas cosas que están pasando y que se están diciendo, ¿no? Las declaraciones duras de Aníbal Fernández tienen su explicación, no es que se le ocurrió decir que va a haber sangre si gana la oposición porque sí, ¿no? Hay varias explicaciones. Primero, tratar de sacar el eje del problema económico, ¿no? La gente presta experiencia de atención a otra cosa. Vos fíjate que de la pobreza, se lo decía el otro día en el programa de radio de la pobreza, el gobierno sobre la pobreza el gobierno no está diciendo absolutamente nada. No habla. Sí, sí, sí. Nada. Se habla una vez cada tanto solo cuando el INDEC tira los números, es verdad. No, no, no se habla de eso. Y no se habla de nada. Es más, estamos a la expectativa de ver si los sindicatos hablan algo de esto y porque, claro, los sindicatos en realidad no representan esos pobres o a los más o a los que están fuera del sistema. Pero la verdad que ese es un problema importante, más allá de que no alcancen los sueldos y todo. Porque el reclamo del que no le alcanza el sueldo es el reclamo del que tiene laburo. Claro. Es un montón de gente que está fuera del sistema. Claro. ¿Y qué haces con eso? ¿A quién los representa eso? Bueno, estás poniendo y capir en un punto que es muy cierto y que habla también de lo complejo de esta crisis, ¿no? La pobreza no solo está en el que no tiene laburo, que eso desde allá está en el fondo del mar y está cercano a la indigencia y viendo de qué manera sale y subsiste. La pobreza está en el que labura. Yo tengo un par de hijos y amigos que se acaban de recibir de médicos. Han estudiado para ser pobres, ¿eh? Estudian para ser pobres. Sí, no, no. Y aparte, ¿cómo estudian? Sí, sí, aparte. Porque hay una carrera donde te las pasas que no podés laburar. Eso es increíble. Eso es increíble, ganan menos que el salario mínimo. Lo de los médicos y lo que está pasando con los docentes es terrible porque aparte eso hace que se tiren la chanta. Ah, claro. Porque imagínate un docente con vocación que llega, le pagan dos pesos, está laburando las 24 horas al día, todos los días casi, y mira a su alrededor y sus pares no laburan porque dicen, ¿total para qué le voy a laburar? Igual no me van a echar. Los chicos no se les pueden señalar porque están cualquiera y nuestros pares, digamos, cobran lo mismo siendo chantas o no. Las autoridades no hacen nada, se caen a pedazos los colegios. Bueno, no laburemos, hagamos, llegamos acá, cumplamos más o menos con el horario. Eso se notó mucho en la pandemia, ¿no? Habrá profesores que ni siquiera prendían la cámara del subinicado. Ni siquiera aparecían los pibes esperando que se conectara el profesor. Exacto. Y te das cuenta que hay maestros buenos, maestros malos, como decimos siempre, ¿no? Pero maestros y médicos, la verdad que la calidad está bajando mucho en función de estas cosas que pasan. Es todo un síntoma, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, es todo en la Argentina, o sea, el lugar donde toque sale puro, como dicen. Sí, 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 tal cual. Escatológicamente lo analizan. Tal cual. Para, no te quiero robar tanto tiempo, me parece a veces un abuso, pero es interesante escucharte, y por eso te quiero una mirada tuya respecto de esto que tiene que ver, que también está medio lejos de la gente, pero no deja de ser noticia, y en otro punto es una tribuna interesante. Estoy hablando del foro Yao Yao, ¿no? Donde, hoy leía varias notas al respecto, hubo charlas de Patricia, Burle de Milei, de Clarreta, bueno, Morales también, María Eugenia Vidal. Es un foro bastante interesante, donde también estuvo metido frente de todos. ¿Tenés alguna mirada sobre eso? Porque yo ayer escuchaba, viste que siempre después que sucede este tipo de cuestiones, surge la idea, bueno, che, cuando hay un debate, ¿no? Che, ¿cuál le fue mejor? ¿Cuál ganó? ¿Cuál dijo mejores cosas? Planteaban que había estado muy bien Patricia, que hubo murmullos cuando, cuando Milei explicó esta idea de dolarizar y que el discurso de Larreta, según muchos empresarios, fue prolijo realista, pero sin promesas desmedidas que tienen que ver justamente con que él está en la gestión y Patricia no. ¿Vos cómo ves esta tribuna y qué le deja a la gente este foro de Yao Yao? Que me parece que más allá de poder escucharlo o no con más o menos atención a partir de lo que nos ocurre, me parece algo interesante, ¿no? Es interesante porque es un lugar donde vos tenés reunidos a todo el establecimiento económico y los principales candidatos a presidente se presentan y muestran una vocación de diálogo con todos los sectores. Sí, sí. Obviamente gobernar de espaldas a ese poder tan consolidado en la Argentina y que eso se repite a nivel mundial es muy difícil. La única forma de poder hacerle frente a los intereses que pueden llegar a resultar a veces desmedidos de los empresarios, pero no por eso ilegítimos, ¿no? Claro. Porque se supone que el empresario está para hacer plata. Sí, sí, sí. Poner el freno a esa ambición es el Estado con regulaciones. Pero para poner ese freno ¿quién lo pone? La política y la política si no tiene poder obviamente el poder empresario le gana, bueno, y tiene que ir claudicado o si no, bueno, puede sufrir golpes de estados económicos como algo extremo y si no problemas en la gestión en la cotidiana. Entonces, este diálogo se tiene que dar y, bueno, lo que quedó en claro es que hay políticos más hábiles y políticos menos hábiles y que hay discursos que se caen solos y otros que no. Yo los escuché a todos. La verdad que a Patricia se la ve con ganas de gobernar y a Gaciela Rodríguez se la ve más preocupada por las internas en general, ¿no? Esto en general más allá del foro es lo que transmite. Lo de mi ley ya el estable que al principio lo miraba como con mucho interés, hoy ya está quedando, esto está quedando más de costado, de reojo, no de costado. porque genera algún tipo de desconfianza esta suerte de desquicio en algunos comentarios, que al principio resultó efectivo porque con eso tuvo medios, con eso casi disruptivo, ¿no? pero ahora me parece que ya y en esos foros y en esos foros más allá de lo que uno vea por un grado digamos intelectual un poco más elevado hay que darle en evidencia también algunas cosas y en cuanto a sí, en cuanto a los candidatos también en general uno rescatar esto, ¿no? que en el mismo lugar se dan convocatorias todos los que tienen alguna posibilidad de ser mañana presidente de la nación y bueno en ese marco hay una un acertamiento también al sector más importante va a ser difícil el tema de las empresas porque todas reclaman reclaman mucho y con razón en algunos casos ¿no? el sector del campo por ejemplo bueno claramente se ve afectado por como decíamos la sequía más importante en 100 años y esa recuperación va a ser muy muy difícil muy dura si en el apos el estado va a ser muy difícil de recuperar un productor que cae en esta situación realmente va a quedar sobre la ventana porque no te recuperas así absolutamente entonces bueno ahí hay un tema de los que hablan del estado ausente o que tendría que achicarse bueno ahí yo quiero ver qué opinan esos productores más pequeños si me acuerdo en esto o no y bueno entonces es un es un foro importante donde está bueno que estén representantes de todas las fuerzas políticas porque en definitiva van a ser con los programas de que Lidiano exacto es una es una tribuna interesante para ver realmente como vos planteás la reacción ante el poder del empresario y el empresario mismo también a mí me quedó muy claro con esta cuestión de como vos planteabas que empezaron a ver a Javier Milley de reojo aquello que dice más o menos así que el capital tiene miedo ¿no? el capitalismo tiene temor quiere las cosas más tranquilas y apela más a la seguridad jurídica que a los grandes discursos que Milley más allá de sus ideas es tan disruptivo a veces como la izquierda ¿no? y eso genera alejamiento en la gente que quiere seguridad jurídica como los empresarios que lo único que quieren es estar tranquilamente ganando guita y no mucho más que eso Milley en ese punto se les aleja Milley sabe que no va a ganar la presidencia yo te digo en los distintos encuentros que tengo con dirigentes políticos hasta con dirigentes políticos del espacio de Milley ellos te dicen con una mano de corazón te dicen mira nosotros sabemos que no vamos a ganar pero es nuestro momento entonces tenemos que seguir adelante ¿qué quiere decir esto? esto lo podés ver desde dos puntos de vista Raúl primero es nuestro momento para construir algo para en un futuro llegar sería el arancionamiento de cualquier partido político tradicional y el otro que me dicen algunos me dicen no sea tan naif no les interesa construir sino hacer caja ¿qué quiere decir esto? y bueno vos sabés que hay muchos partidos políticos y ya no quiero hablar de esto de Milley porque sería muy directo pero que hay muchos partidos políticos que venden su apoyo o su no apoyo digamos al contrincante y en función de eso van y apoyan a un candidato o a otro se meten en un distrito o en otro para romper o para armar bueno a mí me están hablando directamente de partidos que ahora están funcionando así partidos que tienen éxito y que dicen bueno aprovechamos esta creta de la ola para hacer caja entonces que vaya a tal lado un candidato o tal otro tiene su precio como el menú cuando vas al restaurante y pedís milanesa con fritas o sin fritas el candidato tiene su precio si va si hace una declaración si aparte va a ser recorrido por la prensa está todo todo en algunos candidatos que no digo quimnes pero está todo tarifado exactamente esto me dicen me dicen algunos así que bueno yo creo que parte de eso explica algunas giras algunas presencias algunas declaraciones y todo absolutamente así que bueno qué sé yo desgraciadamente así estamos así estamos Pablo querido un enorme placer charlar con vos cada mañana sinceramente nos das un panorama que nos ayuda a pensar esto tan complicado que se llama Argentina así que te agradecemos mucho bueno un abrazo grande Raúl igualmente gracias un abrazo grande era el amigo Pablo Gariano planteando su visión tan particular y tan certera a veces de la política argentina y tan cerra y tan cerra y tan cerra